¿Qué es la cultura araucana? El personal dispuesto para la intervención en todo nuestro departamento. A partir prácticamente de este mes queda casi que en alistamiento de todo el personal. Para diciembre se va a solicitar el mando un personal de apoyo para lo que son las actividades decembrinas, que eso lo ordenó mi general William René Salamanca, nuestro director. Vienen 50 hombres, 30 de investigación y 20 de inteligencia, que van a apoyar o fortalecer las labores investigativas de nuestro departamento, o mejor, en nuestro departamento. ¿Y estos hombres son los que se anunció por parte del Consejo de Seguridad? Fue uno de los compromisos que sirvió mi general de incrementar este parte. ¿Por qué? Porque mira dónde nos llegan las investigaciones, a un fin, a lo que necesitamos, a labores preventivas en el tema de inteligencia y en el tema de policía judicial, a las labores investigativas que nos lleguen a buen término, que nos lleguen a las capturas, que nos lleguen a las individualizaciones y al final de los casos. El mensaje a los arrocanos también, coronel, porque bien se habla también de extorsiones, estafas también, es usar también las herramientas, acercar también todo lo que brinda el departamento de policía para que se pueda también servir la herramienta para los arrocanos. Perfecto. En el caso de este trinomio policía, autoridades, comunidad, es importante que la comunidad siempre nos informe. Denuncien, denuncien, por favor, todos los hechos que vean anómalos o diferentes. Ustedes, las comunidades, son los ojos de nosotros en la calle. Ellos son los que perciben el delito. Nosotros lo encontramos cuando lo que llamamos nosotros está tipificado como la flagrancia, pero la gente es la afectada directamente y nosotros debemos a nuestra gente, en este caso a la población araucana. Entonces, es importante. Y sí quiero resaltarles algo y regálenme esta cuña. Bueno, está tratando de este aviso. Se está presentando un caso de que están suplantando diferentes autoridades. Llaman de números desconocidos a diferentes autoridades. Se han hecho pasar por alcaldes, se han hecho pasar por diputados. Últimamente se están haciendo pasar por el comando de departamento exigiendo dinero para actividades comunitarias. El último fue un señor coronel de apellido García. Decía, soy el coronel García, hablo de parte del comandante del departamento policial arauca, nos puede apoyar con una contribución para una actividad educativa. No. Desconfíen a la comunidad araucana. Desconfíen. Desconfíen de esas llamadas. Desconfíen de algunos planes irrisorios, súper baratos en tema de algún paquete turístico. Hay que desconfiar y hay que informar, anticiparnos al delito. Eso es lo que queremos. Hay un balance de extorsiones. Sí. Tenemos en este momento, estadísticamente hablando, un balance de 126 homicidios en el departamento, tanto urbano como rural en general. Tenemos registrados con SPOA. O sea, aquí ya están prácticamente con una investigación final nueve, pero hay unos adicionales que pronto van a ser, digamos, anexados a nuestro sistema de... Digamos, de control y estadístico. En este momento tenemos nuevos secuestros. Tenemos 49 casos de extorsión en el departamento. Tenemos prácticamente, se nos han presentado 227 lesiones, que es algo que yo quiero pronto resaltar. Se nos han venido incrementando prácticamente en un 77% las lesiones. A pesar de que Arauca, yo les comparo, un departamento que solo tiene cuatro lesiones en el año, pero irónicamente se han incrementado las lesiones personales. Entonces, yo sí le pido a la comunidad, lleguemos al diálogo. Todas nuestras autoridades, nuestro gobernador lo ha dicho, diálogo. Nuestros alcaldes siempre van al diálogo. Y eso es lo primero para minimizar el delito. Porque queremos vender una imagen diferente de Arauca. Tenemos que vender una imagen diferente. Potenciemos el turismo en Tame. Potenciemos el tema económico, o mejor, agrícola de los municipios. Y eso es lo que queremos nosotros, venderle al interior del país. Y no solo al interior, al exterior. Coronel, ya avanzan las investigaciones del asesinato de los dos policías de Aravena, que ofrecieron una gran suma de recompensas. Sí, son 100 millones de pesos que se ofrecen de recompensa por la captura de estos sujetos que ultimaron contra nuestros policías. Entonces, el proceso sigue. Es una investigación rigurosa. Vino un grupo especialmente de Bogotá. En este momento están en comunicación directa conmigo, dándome a conocer cada uno de los avances en este tema. El objetivo es llegar a término y llegar a las capturas de estas personas que están atentando, no solo contra los hombres y mujeres que brindan seguridad, en este caso la Policía Nacional, sino que están, digamos, generando, o mejor, quieren crear sus obras en nuestro departamento. Entonces, aquí es algo que no podemos permitir. Tenemos que ser contundentes. Hay informaciones de plan pistola, atentados terroristas, a los cuales nosotros estamos pendientes y los policías ya tienen claro este concepto, tienen claro lo que está pasando. Se han presentado situaciones, claro que sí, claro que sí, pero ya el personal prácticamente está pendiente. Los registros y los allanamientos, las requisas a las personas que son sospechosas, lo estamos haciendo de una forma permanente en conjunto con nuestras fuerzas militares, con el fin de evitar estos planes pistolas que se han presentado.